¿Qué es la inclinación de la mujer? Yo creo que en realidad los seres humanos tenemos esa inclinación, pero la mujer tal vez sin nada por su capacidad de dar, de comprometerse, de paliar necesidades, que no sé si se hereda, si es de la cultura, pero es una necesidad, las mujeres respondemos a esa necesidad. Somos las voluntarias del Hospital de Niños y acá estamos trabajando, como siempre, como todos los días. Y quería desearles un feliz Día de la Mujer para todas las mujeres, todas las que trabajan, todas las que trabajan afuera y las que trabajan en su casa también, porque las trabajadoras de su casa son... es un trabajo que no se reconoce. Así que, bueno, les deseo mucha felicidad y que lo pasen muy lindo. Y bueno, y eso es todo. Y que sigamos todos adelante trabajando y poniendo un granito de arena donde siempre se necesite. Dentro del trabajo, que es un trabajo bastante sensible, porque es de mucha sensibilidad esto, es de mucho ponerle corazón a lo que hacemos. Y bueno, nos gusta mucho estar acá con los chicos, tratar de ayudarlos, tratar de ayudar a las mamás. Así que, bueno, pero lo pasamos bien igual y somos felices acá. Bueno, es un abrazo muy grande y un aliento para todas las que están, digamos, que han emprendido trabajos solidarios, para las que están comprometidas, para las amas de casa que están en su casa luchando día a día para mantener su familia. Bueno, para todas las mujeres, un abrazo muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!